Bueno, vean esto, seguimos avanzando y ya están aquí los muebles de salas, de seccionales, que a mí en lo personal me encanta Costco porque es calidad, es calidad a un precio justo. Muchas veces están unas marcas que dices, ¿qué, qué, qué, qué? Como esta marca de Thomasville es una marca muy buena. Si ustedes están por renovar su casa, su mueblecito, échense una vuelta a Costco y chequen todo lo que tiene. La verdad es que Costco tiene muy buenos muebles y si están pensando o necesitan, ¿verdad?, algún mueble, algún sofá, chequense una vueltita, chequense aquí en Costco. Van a encontrar para todos, vean este, este pequeñito seccional, vean esto, $1,450 dólares, miren, está muy bien, qué color tan más hermoso. Venden ahí, este, en Amazon unos sprays para proteger este color para que no se te ensucie tan fácilmente porque casi siempre es, es el miedito, ¿verdad?, de que se nos ensucia, pero son súper bellos. Ese color es súper bello, miren, acá lo tienen por si definitivamente ustedes dicen, no, ese color no, me encanta, pero no. Entonces acá tienen este gris en bajito y miren, creo que lo tienen aquí en exhibición y sí. Les voy a dar una pasadita, miren, chequense esto, este está por $1,679, ya me desubiqué si era el mismo precio del de allá, porque vean si cambia, quizás es un poquito distinto. Me encanta que tenga esto, me encanta que venga con su otoman, porque así si alguien se quiere dormir, nada más acercas esto y órale, es una camita, cómo de que no, claro que sí. Y bueno, miren, vean, un precio muy, muy bueno, miren aquel azul, qué azul tan más bonito, vean esto, $1,699, ay Dios, pues $1,700, ¿verdad?, ya ven, el engaño del centavo. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, nada más que me gusta enseñarles así un poquito de dónde ando, cómo ando, no veo que haya tanta gente, pero el estacionamiento sí estaba medio full, así es que bueno, vamos a seguir, vamos a seguir a ver qué más les muestro. Miren nada más esta consola, qué bonita, $579, y vean qué color tan más bonito, chequense esto, vean, súper, bueno, allá en mi tierra decimos súper maciza, súper fuerte, ¿verdad?, vean esto, muy, muy padre, miren, miren el cerrado, súper padrísimo, vamos a ver, miren, chequense esto, no, 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 a mí me encantan, a mí me encantan los muebles de Costco, déjenme, me retiro un poquito, que no estorbe, que no me voy yo acá a estampar, perdón por la palabra, ¿verdad?, pero no encuentro otra, ja, 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 $579, súper padrísimo, ay no, me encantan, me encantan los muebles de Costco. Miren, este es por $499, ay, pues Dios mío, $500 dólares, el engaño del centavo, pero miren nada más qué chulada, dos sillitas, y con toy mesita para echar chisme ahí con la comadre, para invitarla al cafecito ahí en una esquinita ahí de tu casa, por $500 dólares, estas dos piezas, súper, súper bien, vamos a, vamos a sentarnos, déjenmelo, pruebo, a ver qué tal, bueno, aquí el único detalle es que me gusta que tengan brazos, me gusta que los sillones tengan brazos, y pues así como que me voy, me voy, que sería lo único, sería lo único, pero lo bueno de estos tipos de sillas es que se ven los espacios más grandes, bueno, vamos, vamos a ver qué más encontramos, miren lo que me encontré sin esculcar, decían por ahí, este, en mi tierra, vean esto, este mueble está chulo, 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 de bonito, miren nada más, vean esto, tú, tú colocas estos en donde ti te dé la regalada gana, o puedes quitar uno, o hacer uno más ancho, en fin, vean, díganme que esto no está bonito, solo que aquí está pegando la etiqueta, hombre, ahí va ya, miren esto, me encanta, ¿saben qué? Bueno, yo todavía no sé qué onda con mi estilo de decoración, es que a mí me encanta todo, miren este, por $700 dólares, ya ven ahí, un centavo para que digamos, ay, mi amor, mira, cuesta $699, ahí como que hasta engañamos al marido, y dice, bueno, $600, pero nos olvidamos, nos olvidamos que en realidad eran $700 dólares, pero miren, chéquenlo, está hermoso, y les digo que me gusta, me gusta que sea esta madera acá arriba, porque una, 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 como les digo, un scratch, una, hay una talladita, y de repente no se ve mal, se ve como hasta orgánica, como rústica, porque de hecho, el mueble tiene como esos acabados, se fijan, como que le raspan, se está como que regresando esta moda, que a mí en lo personal me encanta, así era mi cocina hace años, a ver si les encuentro una fotito, y se las pongo, y luego, ¿saben qué es lo que me acordé? Que cuando mi mamá hace años estaba estrenando su comedor, ¿qué creen la gente envidiosa? ¿qué creen que le hizo? No, hombre, pues, allá, allá, toda la gente allá entraba y miraba el comedor de mi mamá, y de repente que vamos viendo un rayón así, pero le dieron con toda la fuerza de su corazón, por el amor de Dios, ¿verdad? ¿por qué somos así? Entonces, miren, si te hacen esas cochinadas en tu casa, bueno, pues, un rayón en ese tipo de madera no se ve ni mal, o sea, o lo puedes medio cubrir o algo, o sea, padrísimo, padrísimo, miren este otro, véanlo, esta es la caja, que está de este otro lado, también por 700 dólares, ¿verdad? Pero cuando se los vayan a enseñar a su marido, díganle, mi amor, mira, 699, así como para que su cerebro los engañe, que eso es lo que quieren hacer, ¿eh? Eso es lo que quieren hacer con el engaño del centavo, miren, también muy bonito, miren, chéquense, chéquen la madera, vean esto, muy, muy bonito, miren, aquí lo único es que, pues, si yo tengo uno de estos, pues, es para guardarte lichero, entonces, me choca que se mire a través, que se mire ahí todo lo que tienes, ¿verdad? Por eso me agrada aquí el que está cerradito, claro que están preciosos, pero, pues, hay que tomar en cuenta esos detalles, miren esta de acá, ay, pero qué chulada, miren nada más, más elegante la cosa, ay, 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 miren, 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 vamos a vernos, vamos a vernos, a ver, ahí estoy, hola, hola, a ver, a ver, no me ven, es que, ahí estoy, ahora sí, ahí estoy, ahí estoy, bueno, miren esto, esto me encanta, ¿por qué? porque el espejito está aquí, se sigue viendo lindo, el espejo aquí se ve como si fuera transparente, pero no lo es, miren qué color tan hermoso, ay, ay, Dios mío, yo lo quiero, pero dónde lo pongo, está chulo, chulo, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, pero es que todas estas cosas, pues, pues es un rollo, yo aquí personalmente me ven muy witty witty, pero no sé ni cómo vender lo que tengo, pueden creerlo, este mueble me encantó, lo quiero, vamos a ver tu precio, querido, Universal Brathmore, vean esto, 799, 72 pulgadas, de esta consola, bueno, miren qué hermoso, ahí puedes guardar, de tocho morocho, y me encanta el color que tiene, me encantó, me encantó, padrísimo, bueno, ya les enseñé un poquito, vamos avanzando, y es que detrás de mí, porque vean esto, acá estaba este, y detrás de mí tenían a este otro señor, muy bonito también, con cajón, que me encanta, me encanta que tenga cajones, verdad, no nada más, este, puertitas, este, tiene puertas, tiene cajón, está padrísimo, padrísimo, un poquito más chico, 70 pulgadas, su precio de 750 dólares, pues 749, ya ven, el engañito del centavo, verdad, díganme si no está padrísimo, muy, muy padre, pero lo que me encanta es que tiene cajones, es que, es que el cajón es padrísimo, el cajón es padrísimo, y bueno, déjenme, retiro para que lo vean bien, échale un ojito, muy padre, precio, 750 dólares, pero al marido díganle, 740, como para que diga, está bien, verdad, si es que lo quieren, adiós, chulada. No, no, yo lo que quiero es una chimenea, si alguien de ustedes quiere una chimenea, pues miren esta, padrísima, muy macizas, como decimos en mi tierra, miren esto, tiene también calefacción, no solamente, este, para, para calor, o sea que también te va a aventar ahí como si fuera un ventilador en tiempos de calor, oigan, pues padrísimo, y miren el precio, el precio, excelente, 600 dólares, pues para un centavo, 600 dólares, pero al marido díganle, 599, mi amor, 599, si no les regalaron nada, navidad, ni nada, pues díganle, mira, eh, qué tal, lo compramos o no, padrísimo, imaginen esto, su televisión arriba, muy, muy bonita, miren todo lo que está de este lado, 650 dólares, déjenme mover mi carro, porque les va aquí a, pues aquí a tapar todo, miren este que bello, súper bonito, estos colores están súper chulos, miren nada más, muy, muy bonito, no creo que sea como el que les mostré de aquel lado, ¿verdad que no? No, 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 650 dólares, como les digo, yo, yo siempre he dicho que Cosco tiene excelente calidad en sus muebles, me gusta, me gusta, me gusta mucho también, ahí se los dejo, y yo creo que voy a tener que separar este video de muebles de Cosco, porque definitivamente mira este, miren este, perdón, 899,99, estamos hablando de 7 piezas, Dining Set, este juego de comedor de 7 piezas, ¿y por qué 7 piezas? porque la mesa es una pieza y las sillas otras, 2, 4, 5, 6, y la mesa 7, vean esto, muy macizos, déjenme siento, a ver, es importante que te guste, miren qué bonito, como tipo piel, muy padre, miren, vean el acabado, modernita, las patitas, miren esto, a ver, ¿qué vamos a, ¿qué vamos a comer? se va a hacer de, se va a hacer la carne asada, no se creen, ¿verdad? la carne asada es en otro lado, sería en el papio, muy padre, si se fijan, no está tan grandísimo, no ocupa tanto lugar, en cuestión de anchura, si tienes como un lugar de muy, muy largo, pues está padrísimo, su precio de 899,99, y vamos a ver qué tienen de aquel lado, y miren lo que tienen, 450 dólares, porque pues para un centavo, tienen este escritorio, que es de esquina, miren con sus cajoncitos, muy padre, se ve resistente, ¿verdad? tiene sus, sus, sus cables, para conectar, o sea, que ya está incluido todo este rollo, como para conectar ahí, lámparas, celulares, todo este rollo, miren su tamaño, bueno, pues, por 450 dólares, si están buscando un escritorio, que sea de esquina, a ver, a ver, ¿cómo estás de este lado, cariño? no le veo, no le veo cajón de este lado, solamente de aquel, bueno, bueno, pues muy padre, ahí se los dejo, bueno, miren lo que está aquí, miren qué chulada de cabecera, vean esta cabecera, qué personalidad tan bella tiene, por 399,99, pues, 400 dólares, ¿verdad? vean nada más, esta cabecera, queda, para colchón, matrimonial, o queen, así es que, chequense esto, qué bonita, miren, trae ajustables, los niveles, de que si la quieres más alta, más chaparrita, para allá, para acá, véngase para acá, vean esto, ven lo que les digo, exactamente, que aquí te queda, desde un colchón, de talla matrimonial, a queen, ajustable, la altura de la cabecera, o sea, que si la quieres hacer más alta, o más chaparrita, miren, miren, cómo tiene ahí, este, la esquina de bien hecha, de bonita, todo súper bien, miren, esto dice que es hecho a mano, está muy bonita, muy bonita, de la marca de Pike and Main, por 400 dólares, ya tienes cama hermosa, díganme si no, wow, y chequense esto, hablando de escritorios, y que me salen estos, bueno, este es el de la esquina, que les acabo de mostrar, pero chequense este de acá, este de acá, me encanta, ¿saben por qué? porque es ajustable, mi contadora me comentó, que ella ya no aguantaba, los dolores de espalda, ¿saben qué era lo que la estaba matando? pues el escritorio, porque no todas las personas, medimos lo mismo, entonces, a donde te llegue el escritorio, y donde tú trabajas ahí, te va a empezar a fregar, necesitas ajustarlo, a tu tamaño, ¿cómo lo descubrió ella? bueno, porque un buen doctor, se lo comentó, muchas veces, ni los doctores entienden eso, o lo pasan, o lo olvidan, miren nada más, este escritorio, a mí siempre me ha gustado mucho, vean qué bonito está, vean esto, tiene luz, solo que no lo tiene encendido, aquí tiene para, no sé los movimientos exactamente de esto, pero es de luz, está padrísimo, y chequense esto, por 300 dólares, porque pues ya ven ahí, para un centavo, pues 300 dólares, si el marido lo va a comprar, díganle, 299, para que se anime, vamos a ver, qué rollo, cómo está esto, porque sí, a mí me encanta, fíjense, dicen que es un patente pendiente, o sea que fue un invento de alguien, de haberlo hecho ajustable, y es que sí, es una excelente idea, miren, fíjense, vean lo que les digo, personalice la altura de su escritorio, y es que eso es algo, que a lo mejor si alguien me está escuchando, le voy a salvar ahorita la vida, porque si ya no soportan el dolor de espalda, puede ser el escritorio en el que están trabajando, si trabajan en burocratía, detrás del buro, detrás del escritorio, vean esto, está padrísimo, a mí me encanta, padrísimo, tiene aquí sus conectores, miren, vean esto, para que estén ahí cargando, este, sus celulares, estoy mirando, que este es para cargar, nada más lo pones ahí, y ya te está cargando el celular, padrísimo, es que saben que yo vengo, debería de leerles, antes de empezarles a grabar, les estoy leyendo, a la par de que voy grabando, pero díganme que no está padrísimo, este escritorio a mí me encanta, por 300 dólares, si están pensando en un escritorio, no se la piensen, este está padrísimo, te va a ayudar a tu postura, a tu salud, a todo, y aparte está súper chulo, súper bonito, así es que ahí se los dejo, por 300 dólares, en este otro lado, miren, una cama, vean esto, está muy bien, y chéquense el precio, tiri, 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 mil dólares, 999.99, vean esto, esto es una cama queen, con storage bed, ¿qué significa eso? bueno, pues que tiene cajonera, así, en los laterales, aunque imagino que es de frente, sí, nada más el frente, miren, vean esto, pero hombre padrísimo, ahí puedes guardar las sabanitas, la bata, todo lo que tú gustes, padrísimo, me encanta todo lo que tenga para guardar, y más aquí en Estados Unidos, que los clósetes los hicieron, como para, yo no sé qué, Estados Unidos vende tantas cosas, y a la hora de guardar cosas, en el clóset, los clósetes están, de jugarrera, súper chiquitos, no nos cabe nada, por el amor de Dios, ¿qué pasa ahí? tienes que ser millonario, para tener una casa con un súper clóset, aunque sí he visto casas muy padres, inclusive he visto también traerlas con clósetes muy grandes, pero se comen mucha parte del tamaño de la casa, entonces pues, ay Dios mío, pero bueno, en fin, ya me ando yendo yo por otro lado, miren esta cama, está hermosa, por mil dólares, tamaño queen size, está bella, bella, vega, y no trae el buro, nada más es la cama, por ahí debe de andar, este, el buro, esta ya es tamaño queen size, es la misma, y ya aumenta un poquitito, mil ciento cuarenta y nueve con noventa y nueve, ciento cincuenta dólares más, y vean, a ver, no quiero pasarme sin mostrarles, aquí hay otro escritorio, quinientos cincuenta dólares, bueno, vengan, hagan la prueba de sentarse, de que les quede a su nivel, si es que les gustan de ese tipo, pero esos ajustables, son lo mejor de lo mejor, vamos a ver qué más, qué más encuentro, miren lo que está de este otro lado, mil doscientos cincuenta, o mil doscientos cuarenta y nueve con noventa y nueve, ya ven, el engaño del centavo, miren este, también, este, seis sillas, la mesa, las cuales se convierten en siete piezas, este comedor, o dining set, como a ustedes les guste llamar, muy bonito, súper resistente, muy pesadas las sillas, macizas, decimos en mi tierra, las sillas están macizas, la mesa, vamos a ver, también se siente maciza, vengan, y échenle un ojito a estos muebles de Costco, porque, ay Dios, muchas veces en las bolerías, nos venden gato por liebre, de veras, y carísimo, carísimo, entonces, pues no, ay miren, esta cama que chula, vamos a verla, díganme si no está linda, para niños, para niñas, estas camas, literas, la de abajo es matrimonial, me encanta, por si la niña ya es más grandecita, o el niño, matrimonial hermosa, miren, viene con su escalerita, pero no la tienen aquí puesta, porque al rato, imagino que todos los niños, se andan subiendo y bajando, el color está hermoso, es como un gris, ostioncito, vamos a ver la vuelta, querido, querido, no los quiero emborrachar, miren nada más, que chula, miren nada más, que súper bonita, esta cama, su precio de 849,99, pues 850 dólares, y miren, acá le sigue el juego, con esta cajonera preciosa, bonita, bonita, para niñas o niños, muy bonita, cajonera, me encantan los cajoncitos, me encanta, por 599,99, pues por 600 dólares, y luego este otro, miren este otro, también de la misma, miren este chest, o cajonera, como les guste, no recuerdo, como les nombran a estos, que son así, como más altitos, también padrísimo, por 1000 dólares, 900 con 99, ah, pero que no, miren, fíjense en esto, en aquí le pueden poner un espejo, ya ven, como el clásico tocador, este si lo tiene en lugar, este más angostito, más pequeñito, vean esto, me quiero, me quiero hacer para atrás, me quiero hacer para atrás, no, no puedo, miren, vean, pero que me dicen de esta chulada, ay, que bonito, también por 1000 dólares, 999 con 99, miren, más gordito, más alto, también por el mismo precio, está padrísimo, y miren lo que tienen allá, que les dije, el, el nice tan, el nice tan, que como viene siendo, viene siendo el buró, el buró, miren, está, está hermoso, díganme que no está hermoso, está hermoso, y aquí el burocito, miren, a lo mejor con nada más uno, aunque a ver, estas camas ni siquiera ocupan, 350 dólares, 349 con 99, pues si tienes el lugar adelante, si no, ay Dios, con cualquiera de aquellas allá de las cajoneras, aunque bueno, una lamparita se ve hermosa, pero también una lámpara de pie, te quedaría precioso, ay, es que a mí, esto de la decorada, nada más empiezo a ver, y se me empiezan a abrir los ojitos, miren lo que tienen de acá, yo ya les he dicho, que a mí me encanta comprar las alfombras en coscombre, ¿por qué? porque pagas algo bien, y por poco dinero, miren esta, 53 por 7, te la llevas por 79,99 de la marca Icon, vamos a tocarla, bueno, se siente bien, se siente muy bien para este precio, está perfecta, miren los diseños, los diseños que tienen ahorita, muy padres, muy bonitas, díganme que no, está padrísima, miren esta otra, esta de Thomas Beale, pues ya es una marca más reconocidita para mí, más reconocidita para mí, 159,99, miren nada más los estilos que tienen, qué chulos, mírenlos, mírenlos, súper bonitas, súper bonitas, miren todas las que tienen de este lado, estas de 7 por 10, ahí me encantan, porque me encanta que entren por debajo de los sillones, 179,99, tienen esta otra que está para adentro y para afuera, de 150 dólares, padrísima, aunque si la voy a dejar afuera, pues se me hace muy caro afuera, no lo creen, qué tal esta súper gordita, Thomas Beale Valley, estas son como más gorditas, más caritas, 299,99, sigue siendo económica, yo pagué 300 dólares por la mía, porque era así como de un diseño ahí, medio de una diseñadora, y pagué más de 300 dólares, entonces pues no, yo siempre compraba mis alfombras aquí en Costco, todas las alfombras yo creo que he llegado a tener, bueno no se crean, esa que tengo ahorita y otra no ha sido de Costco, pero díganme que no están padrísimas, chéquense esta por 180, preciosa, y qué me dicen de aquella, estas me encantaron, estas son mis favoritas, miren los colores, los diseños, preciosos, qué tal este, este está hermoso, este diseño está hermoso, y este es de la marca Zafavie, también muy reconocida, y me encanta, por 180 dólares, así es que, bueno vamos a dejar que la gente vea, ya 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 se la malicia en verdad, que estoy grabando quizás, a lo mejor como para un familiar, no no sé si, se imaginen que es para videíto, así es que, bueno, no sé si ya terminé con los muebles, de este lado aquí les mostraría algunas, de las alfombritas, que por cierto, a mí me encantan estas de aquí, 15,99, se los voy a meter lo de los muebles, este de aquí, de las alfombras, porque están padrísimas, están muy muy padres, por 15,99, estos a mí me duran, y me duran, y me duran, y me duran, yo siempre compro dos, cuando voy a cambiarlos, porque me gustan para la cocina, en donde tengo la estufa, y a la entrada de la cocina, para que no me dejen, así como que tanta tierrita, cuando vienen de la yarda, padrísimos, miren estos otros, estos son runners, estos caminitos, miren runners, caminitos, miren vean, vean los diseños, qué bonitos, este está súper moderno, este es un súper tradicional, este azul tradicional, moderno, este también tradicional, moderno, digamos que este es el único moderno, muy bonitos, por 24,99 estos runners, acá tienen otros de Thomas Bill, entonces ya no supe qué onda, déjenme veo, 49,97, el otro era 2, 2.2 por 8, perdón que aquí los traiga, sí, los de la marca esta, es un poquito más caro, estos son los económicos, luego luego se siente, miren vean, luego luego se siente, me encantan los runners también, miren estos, estos por 22,99, como si fueran como de pajita, no sé decirles, aunque a mí lo personal, no me gusta, porque me ando medio matando, si los metes a la lavadora, y todo muy suave, pero te resbalas, te resbalas, tienes que poner el protector, cuidado con sus papás, si les compran esto, hasta uno mismo, hombre que papás, pues si uno también se anda medio matando, cuidado con esto, tienen que ponerle protección, porque si te resbalas horrible, para que les cuento, pues que creen, que no te resbalas, que si tiene esto que se pega, oh my God, ah bueno, ahora si me gustas, si, 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 ahora si me gustas, por 22,99, te voy a presumir, mira te voy a dar tu oportunidad, miren esto, estamos hablando que, este, mide de ancho dos pies, y siete pies de largo, los metes a la lavadora, y padrísimo, porque lo estás metiendo a la lavadora, y tienes lo que no te deslizas, oh ok, I'm sorry, perfecto, perfecto, miren los colorcitos, los diseños, hay para todo el mundo, y pues 22,99, miren las alfombras de este lado, que hermosas se ven, ay no, les digo que me encantan, y miren lo que está de este lado, que cosa tan bonita, ay a mí las lámparas de piso, me encantan, esta es una muy industrial, muy modernita, por 100 dólares, 99,99, y miren esta otra, modernita, pero también muy linda, porque aquí ya puedes poner como algún adornito, o nada, o un florerito, o algo, vamos a ver que pusieron aquí, ay bueno, si miren, unos libros, quizás así como un radio, o algo, muy padre, sobre todo cuando no tienes el lugar, el espacio, esta está por 120 dólares, y de este lado, yo creo que acabaría, con los muebles, porque vean lo que está aquí, este par de lámparas, hermosas, el juego de dos, vienen las dos lámparas, y está por 129,99, pues sí, 130 dólares, bueno, bueno, pues este videíto, se los voy a dividir, este de muebles, aquí de Costco, está precioso, los muebles, súper buenos, súper recomendados, los muebles de Costco, de verdad les digo, si están buscando algún mueble, vengan, chequen su Costco, les va a encantar, van a ver que no se van a arrepentir, vayan, comparen precios con mueblerías, yo trabajé en mueblería, y les digo en verdad, que a mí me encantan los muebles de Costco, así es que, bueno, pues los dejo, les dejo este videíto, aquí de muebles, muchas, muchas gracias, yo voy a ir a grabar, otras cositas, aquí en Costco, pero sí, vengan, échense una vueltita, si están ocupando algún mueble, ya saben dónde venir, muchas, muchas gracias, y recuerden, que si Dios quiere, nos estaremos viendo, en un próximo video, yo aquí me quedo, a checar otras cositas, gracias. Chau! Gracias por ver el video.